Bienvenidos nuevamente, vamos a hablar acerca de las moderadoras en los canales de YouTube. Un moderador es una persona en la que se apoya a un creador para ofrecer una experiencia positiva y segura a la comunidad en su canal. El moderador ayuda a revisar y gestionar los comentarios que dejan los usuarios. Se supone que eso es lo que debería de hacer un moderador, hacer que el en vivo sea ameno y agradable para que el creador tenga las vistas deseadas. La mayoría de los creadores, si no es que todos, invitan a su público y suscriptores a que opinen y dejen sus preguntas si es que tienen alguna. Pero la realidad es otra, las moderadoras no permiten pasar ciertas preguntas, parecen radiadores, defendiendo a capa y espada cualquier situación que a su criterio pueda molestar al creador. En ocasiones no son ni siquiera preguntas groseras o incómodas, son simples dudas que tienen los suscriptores. Esto es muy contradictorio porque en los en vivos es la ocasión perfecta para que el creador interactúe con su público. Con preguntas, comentarios o sugerencias para que obviamente su canal siga creciendo y la audiencia no deje de mirar sus en vivos o sus videos. Estoy consciente que también hay mensajes muy desagradables y groseros, pero eso deberían de dejarlo a criterio del dueño del canal si es que quiere que se borre o que de plano se bloquee a esa persona. Seamos honestos y una de las causas por la que un canal no crezca son las moderadoras, porque se las llevan borrando mensajes o bloqueando gente y eso no ayuda nada al dueño del canal. Claro que también hay moderadoras muy amables que te reciben amablemente y enseguida te identificas y te quedas en esa comunidad. Y claro, no pueden faltar las Karen. Esas coladas que ni siquiera son moderadoras, que ni siquiera el creador ha visto tu pregunta y estas ya están haciendo su rabieta y atacando como gata boca arriba. Lo peor es que si tu comentario o pregunta es inofensiva, estas enseguida te atacan y te ofenden y el creador ni en el mundo las hace. Por eso son unas coladas. Claro que hay canales que dejan mucho que desear y tienen como 20 moderadoras. Lo ideal sería pocas moderadoras con buen criterio para que no alejen a las personas y hagan de ese canal un canal grande y de los en vivos, háganos unos en vivos agradables y que la gente regrese a mirarlos. Claro que no depende solamente de las moderadoras para que un canal crezca. Obvio depende del contenido que ofrezca el creador, pero en este caso estoy hablando de las moderadoras que se dedican a ser un obstáculo para que un canal crezca. Y lo peor es cuando se les ocurre poner a sus parejas a moderar. Ahí tenemos a Andrea y a la marida cachetona, que se la viven peleándose con las personas que dejan comentarios, contestan gruseramente y lo peor, las bloquean y claro la gente ya no regresa. Siendo honestos, eso no ayuda para nada. Ahora, si no quieren preguntas, pues que no ganen vivos y que no digan, pregunten lo que quieran. ¿O será una revancha hacia el creador porque pasan muchas horas moderando y no les dan ni para sus chicles? Un saludo para todas esas moderadoras que visitan mi canal y que ellas sí son respetuosas y que saben abrigar a los visitantes de ese canal donde ellas moderan y los convencen para que ellos regresen. Gracias por tu visita. Déjame acá abajo un comentario para saber qué opinas tú sobre las moderadoras.